Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 2, Michelin, Proverbios 2, versos 4 y 5. Vamos a seguir ministrando sobre las almas, la necesidad de que el alma esté vestida, porque si el alma está desnuda va al mismo infierno. Eso no lo digo yo, lo dice la Tanaj, lo dice la Biblia. En Proverbios 2, versos 4 y 5, cuando lo tengan mis amados hermanos, me dicen Omein. Dice así la Palabra del Eterno, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. A ver, todos el 4 y el 5, hermanos, Omein. Hace ocho días ministrábamos que buscar, buscar es algo que no existe, es decir, no se sabe si existe. Una persona sale a buscar trabajo, no sabe, no tiene la certeza de que lo vaya a encontrar. Y la palabra aquí también está escudriñar. Dice que si como a la plata la buscares, un comerciante no sabe si va a vender mañana, es una manera de explicarlo. Abre su tienda y no sabe si va a vender o no. Pero escudriñar quiere decir buscar, valga la redundancia, algo que sí se tiene la certeza de que existe. Por eso Yahshua Hamashiach nos dice escudriñar las Escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. ¿Cómo? También dijimos hace ocho días que Yahshua quiere decir comunión íntima, comunión íntima con Yahshua. Es decir, tener una relación íntima con el Padre Eterno en oración, en ayuno, en santidad. También ministrábamos que la palabra Kariet es una desconexión con el Eterno por el pecado. Kariet, cuando la persona no tiene comunión con el Padre Eterno por sus pecados, entonces se siente un vacío, dice la persona. Y sí, y te pueden comentar esto, yo oro pero siento que Dios no me oye. Ayuno pero siento que Dios no recibe mis ayunos porque tiene Kariet por el pecado. Pero si una persona se arrepiente y se aparta de sus pecados, ora y ayuna, entonces eso ha recibido hasta el tercer cielo. Y entonces viene la respuesta de Yahshua. Las almas en el cielo están vestidas y en el infierno están desnudas. Vamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a ver el capítulo 5. En segunda de Corintios 5. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 5 del verso 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen, omei mis amados. Y voy anotando las citas en segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, el cuerpo en este Mishkan, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser, ¿qué? Desnudados. Sino que revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todos el 5. Amén. Baruch Hashem. Las arras es la garantía de que tú y yo nos casamos con Yahshua. Las arras no es un invento de alguna religión. Está en la Biblia, en la Carta a los Efesios, no vamos a ir para allá. Ahora, las arras es la garantía, el halá, el novio y la novia. La palabra novio no existe en inglés, tampoco existe, menos en hebreo. Porque en hebreo no existe la palabra novio como una relación antes prematrimonial. Sí es un conocimiento, pero cuando está hablando de halá, es que la novia ya está vestida de blanco. La palabra novia no aparece en el hebreo original, pues en el idioma original no aparece. Entonces nosotros debemos estar vestidos. Decía yo hace ocho días que tú y yo trabajamos en esta tierra, en este mundo, para obtener alimento vestido y techo, para cubrirnos del frío, cubrirnos del calor. Entonces tú entiendes que un alma que no esté vestida de lino, fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los kadosh, guardar la Torah, de Hashem, Yahweh, si una persona no está vestida se va al mismo infierno. En el infierno están desnudas las almas, en el cielo están vestidas. Hace ratito se cantaba una alabanza, cantábamos una alabanza a Yahshua sobre la vestimenta. Entonces, quiero que por favor pongamos mucha atención y anota la cita, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. Lo vamos a leer todos a una sola voz. ¡Omen! Amén. 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 Hashem, va quedando claro entonces la administración. Las almas necesitan ser vestidas. Ahora, alguna persona, una persona se puede burlar y puede decir, bueno, yo no guardo los mandamientos. Yo no guardo los mandamientos de Elohim, Yahweh, de Dios. Yo no guardo los mandamientos de Elohim. Bueno, su alma entonces está desnuda, aunque él esté vestido aquí en la tierra. Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar, hermanos, hermanas. Por eso la gente, escuchen bien, si están atentos, para un gestión. Por eso la gente, las mujeres, que enseñan parte del pecho, la espalda, las piernas con una minifalda, es el reflejo de lo que serán en el infierno. ¿Sí se escuchó bien? Los hombres, los hombres, los varones, que no andan bien vestidos, que luego, luego se ve que tienen espíritus de lujuria, son los que tienen abierta la camisa hasta acá, enseñando parte del pecho. Si los has visto, es el reflejo de lo que serán en el mismo infierno. Por eso en esta quejilá, en esta congregación, cuando sube el anciano Marcos, dice, hermanas, vengan con su falda abajo de la rodilla. Barujashen. Vengan con sus mangas. La gente que, las mujeres que no usan mangas, no me equivoco, estamos ministrando en la Biblia. Que no usa mangas, y que enseñan parte de su cuerpo, es el reflejo de lo que serán en el mismo infierno, si no se arrepienten. Desde acá, desde la tierra, están reflejando su desnudez. ¿Queda claro, verdad, hermanos? Ahora, vamos a Apocalipsis 16. Entonces, tú, como una verdadera hija del Eterno, no puedes andar con minifalda, no puedes andar con pantalones, y menos con pantalones pegados a tu cuerpo, porque estás enseñando tu desnudez, aunque estés vestida. Una mujer que tiene los pantalones bien pegados, bien ajustados, aunque tenga los pantalones, está descubriendo su desnudez. Porque los varones no la están viendo con pantalones, los varones la están viendo desnuda. Y es lo mismo el reflejo que será en el mismo infierno. Apocalipsis 16, verso 15, mis amados. Apocalipsis 16, verso 15. Aquí se está refiriendo a la batalla de Armagedón, cuando hemos ministrado ya, inclusive a través de videos, pero no solamente el pueblo que esté guardado en los búnkers, y que en la batalla de Armagedón y demás, en la gran ira del Elohim, van a descubrir su desnudez y les va a ganar las ganas, por así decirlo, de pecar, de lujuria, y se van a desvestir y van a tener relaciones sexuales. En la misma ira del Elohim, porque hay gente que está cegada totalmente. Vuelvo a repetir, en los mismos búnkers, abajo de la tierra, cuando esté la ira de Dios, del Elohim, Yahweh, cayendo sobre esta tierra perdida y pecadora, ellos mismos van a descubrir, no todos, su desnudez. Por eso el Eterno Yahshua dice, He aquí yo vengo como ladrón, muy dichoso el que vela y guarda sus ropas. Es decir, que está vestido, que no está cometiendo pecado de fornicación. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Imagínate la vergüenza eterna, la vergüenza eterna que van a tener los pecadores si no se arrepienten. Tú y yo tuvimos la oportunidad de arrepentirnos, Barujas en Yahweh. Ahora vamos a Apocalipsis 3, hermanos. Hermanos, vamos a Apocalipsis 3, verso 17 al 19. Cuando lo tengan me dicen, omen con gozo. Apocalipsis 3, verso 17 al 19. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Y, 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 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tú. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso una persona que empieza a venir a esta congregación, se le ministra, usted no puede venir vestida así, después, no, traiga usted la falda más, 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 más abajo de la rodilla. Y siguen viniendo con la falda corta. No, 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 aquí no. Aquí es una quejilá, una congregación donde se ministra la palabra de Dios, de Elohim. Pero del verdadero, no del falso. El verdadero Elohim, el Dios de Israel, el Salvador del mundo, Yahshua es su nombre. Usted no puede seguir así. Entonces, la gente que no entiende que tiene que vestirse como el Eterno lo manda en la Biblia, está demostrando, primero, que tiene espíritus de rebeldía. Segundo, que tiene espíritus de lujuria. Tercero, que no es salva la persona, aunque se ponga su parojeto. Entonces, vamos entendiendo que las almas, Yahweh, Yahshua, que no es un solo Elohim, nos pide que estemos vestidos, tanto aquí en la tierra, para el cielo. ¡Aleluya! Vamos a Isaías 14. Isaías 14. De esto se puede burlar mucha gente, puede decir, no, están locos allá, ¿cómo es posible? No dejan entrar a las mujeres con pantalón. Las dejamos entrar la primera vez. La segunda vez se les invita. Por favor, venga usted vestida en esta forma. Como no quieren nada con el Eterno, se enojan, y por eso se van. Pero esta es una congregación, no es un circo de payasos. Isaías 14, verso 11. ¿Quién tiene Isaías 14, hermanos? Verso 11. Descendió al cielo tu soberbia, orgullo, y el sonido de tus zarpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de él. Entonces, ¿el cielo dónde está? En el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, estamos diciendo entonces que las almas están desnudas en el infierno, pero que hay gusanos. Vamos a Marcos 9. Marcos 9. El pecador aquí se burla y dice, yo no creo en Dios. En el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No vamos al Salmo 14, después lo vamos a ministrar a eso, pero es una manera de mostrar su rebeldía. Marcos 9, verso 43. Aleluya. Marcos 9, verso 43 al 48. Marcos 9, verso 44. Y si tu ojo te fue la ocasión de caer, saca lo mejor de que estés en el reino del ojín con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Bueno, ciertamente son palabras de Yahshua jamás y la corriente lógico del diablo es decir, no hay infierno. Las sectas, muchas sectas dicen, no hay infierno, si hay infierno, si hay infierno, solo hemos ministrado muy profundo ya en esta quequila. Ahora, había un valle, para los que les guste anotar, el valle de Inom, H-I-N-O-M, H-I-N-O-M-M estaba al sur de Jerusalén, y en ese valle hacían sacrificios y quemaban sus hijos a Moloc. Entonces, vuelvo a repetir, el valle de Inom, al sur de Jerusalén, ahí sacrificaban sus hijos al dios Moloc. Al dios Moloc. Bueno, entonces, en ese valle, después, en la época de Yahshua jamás y ya no se sacrificaban niños a ese dios, pero se utilizaba como basurero, y quemaban la basura, valga la redundancia. Y entonces, siempre estaba hediondo ese lugar y siempre había gusanos. Entonces, la comparación de Yahshua jamás y ya es, miren ese valle de Inom, lo estoy parafraseando, que no se apaga el fuego, porque día y noche ardía el basurero, y todo el tiempo había gusanos. Así es el infierno. Es decir, el Eterno siempre muestra, Yahshua siempre muestra con las parábolas, cosas que existen aquí en la tierra para que la gente entienda, porque el ser humano, cuando no tiene a Yahshua jamás y ya es necio, bien lo dice el Salmo 14, verso 1. El necio dice en su corazón, no hay dios, no hay elohim, por eso se comportan peor que perros. Ahora, vamos a Isaías 66, ¿sí quedó claro lo del valle de Inom? Vamos a Isaías 66, verso 24, después de cuando me administra aquí Yahshua a través del profeta sobre Rosh Hodesh, principio de mes. En Isaías 66, verso 24, dice, Está hablando de aquellos que vinieron contra Jerusalén, que van a venir contra Jerusalén, contra Jerusalén, en la batalla de Armagedón. Y toda esa gente que va a pisotear Yahshua jamás yach, porque está en Hisgalud, en Apocalipsis, esa gente está desnuda, va al mismo fuego que no se apaga, como no se apagaba en aquel entonces en el valle de Inom, que estaba al sur de Jerusalén, y tendrán gusanos todo el tiempo. Ahora, hace ocho días yo ministraba que como médico he visto casos de gente que en vida, en vida ha tenido problemas con gusanos, es decir, que por un cáncer o por otra enfermedad, como les explicaba yo el paciente este de la nariz, de los senos paranasales, que tenía gusanos porque las moscas llegan y depositan ahí sus huevecillos, y entonces después vienen las larvas. Si en vida pegan de gritos por el dolor que les ocasionan los gusanos, ¿qué será en el mismo infierno? Bueno, cuando nosotros estamos ministrando la palabra del Eterno a un moribundo, hemos tenido experiencias de todo tipo, pero cuando hemos ministrado gente kadosh, gente santa, gente pura que ha temido a Yahweh, a Yahshua, y ha guardado los mandamientos, la gente muere con gran shalom. Te he dicho que también hay engaños del enemigo. A veces la gente piensa que, dice, murió como un angelito, pero no, 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 fue un angelito. Nunca se arrepintió. Pero como médico he tenido la experiencia de que la, cuando estoy atendiendo a un moribundo, vamos a suponer, atendí muchísima gente atropellada, baleada, acuchillada, que estaba desangrante, ya no había forma de salvarlos porque el Eterno así ya lo había dispuesto. Cómo se tomaban de repente de mi mano y me agarraban y decían, ¡no me deje! Y cantidad de visiones que tenían, ¡vienen por mí! Eso es cierto, eso es cierto, eso existe. Hay cuarta dimensión porque lo marca Yahshua en la Biblia. Ver demonios que vienen por la persona, por el alma de la persona, porque el Espíritu vuelve a loquín, vuelve a Dios. Pero el alma es la que va al mismo infierno. Y se siente un escalofrío tremendo ver cómo muere gente que no fue salva. Por lo tanto, hermanos, por eso no vacilo yo en ministrar en el púlpito, ni vacilaría ni aquí abajo, ni allá, ni allá, ni si me viste a tu hogar o en tu casa, en mi casa. No vacilo, porque hemos visto muchas cosas y lo que nos falta ver. Y sabemos perfectamente el horror, horror que tienen las almas, no salvas. Y la gente se burla. Esos santurrones son muy exagerados, etc. ¿Para qué tanta religiosidad? No, nosotros no tenemos ninguna religión. Nosotros nos pasamos a la palabra del Eterno. Barugashem. Bien, vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay un ejemplo palpable de cómo mueren los impíos, como la bruja que existía aquí, por acá, por donde está Purina, que fue muerta, murió de un infarto, la comieron los perros y los gusanos también. ¿Y cómo acaba esa gente? ¿Quién tiene Hechos 12, mis amados? Verso 21. Hechos 12, verso 21, dice lo siguiente. Cuando lo tengan, me dicen, o meen hermanos, por favor. Y un día ha señalado, Herodes vestido de ropas reales. Vestido de ropas reales, pero no vestido de la salvación. Aquí los reyes se visten de ropas reales, pero no están vestidos para la salvación. Por eso Yahshua HaMashiach hace un, después vamos a ver esa cita, ya está la cena. ¿Y tú quién eres que no tienes la vestimenta adecuada? ¡Sáquenlo! Y a las tinieblas. Entonces se necesita la vestidura para ser salvo. No hay otra forma. Creyendo en Yahshua, desde luego. Y un día ha señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es decir, lo consideraban un Dios. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Ahora entiendes por qué la gente se arrodilla ante otro ser humano. Nosotros no tenemos por qué arrodillarnos ante ningún ser humano y besarle la mano. Nos arrodillamos solamente ante Yahshua. Y al momento, un ángel, un malaj del Adón, del Señor, le hirió. Por cuanto no, dio gloria a Elohim. Y expiró comido de... Tienes un ejemplo acá. Y entonces, si la gente, volviendo a lo que yo te ministraba, que hemos visto, pues, pega de gritos, porque no encuentro otra expresión, perdóname, pega de gritos del dolor que le causan los gusanos, cuánto más en la muerte eterna. Porque eso existe. Ahora tú has entendido entonces que en esta congregación se ministra santidad. No, 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 fiestas paganas del diablo. Se te dice, se te ha dicho que te arrepientas, ya te arrepentiste, ya te apartaste de tus pecados. Has creído en Yahshua como Mashiach, como el Mesías de Israel, prometido a Israel y prometido al mundo. Y entonces, guardando los mandamientos, no es decir, cree en Cristo y eres salvo. Eso no existe en la Biblia. Se necesita creer y obedecerle. Hebreos 5.9, anoten la cita, los que no la tengan. Hebreos 5.9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces se necesita obediencia, porque hemos dicho que la palabra emunaj, la palabra emunaj, que es fe, tiene tres significados, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer, porque los demonios creen y tiemblan. Y aún no le obedecen, ni le van a obedecer, porque ellos están perdidos. Quiero que entiendas esto. Si hubo una oportunidad para el ser humano, y no hubo una oportunidad para los ángeles que se rebelaron contra Yahweh, no juguemos con el pecado. Vuelvo a repetir. Para los ángeles que se rebelaron contra Yahweh, ya no hubo chance, perdóname la expresión, no hubo oportunidad ya. Ellos están predestinados ya entonces al lago de fuego por la eternidad. Pero hubo una oportunidad para el hombre, para Adán, para Eva. Ahora entiendemos, hermanos, ¿cuántos hay acá? Porque Yahweh los vistió, porque estaban desnudos. Vamos entendiendo. La desnudez es sinónimo de muerte eterna. Tú tienes que tener la seguridad de tus vestiduras blancas para las bodas del Cordero. Yahshua es su nombre. ¡Aleluya! Entonces yo hace ocho días, hacíamos una reflexión, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y lo hice en forma de pregunta. ¿Te imaginas a alguien, vuelvo a repetir, no te distraigas para nada, ¿te imaginas a alguien con corona y con vestiduras blancas, que fue un escupidor de la Torah? No, no hay. Nadie va a ser vestido con vestiduras blancas, ni va a tener corona, si nunca quiso guardar los mandamientos. Porque los mandamientos de las brujos, los mis fondos de las brujos, de las tablas, y no solamente los mis patinas, los mis sábados, los juquín, son la orden que dio Hashem Yahweh a través de Moshe en el monte Sinaí, para obedecerle, no para escupirlos. ¿Cuánto más será su nombre? Bendito es. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces si tú has estado jugando, o alguien ha estado aquí jugando, no necesito cumplir los mandamientos, ya soy salvo por fe y por gracia. No, eso no existe. Somos salvos por fe y la gracia es cuando alguien es obediente. No se puede decir que Yahshua sea mi Adón y que yo esté desnudo. No se puede decir que Yahshua sea mi Adón y que alguien se esté, perdóname la expresión, encuerando para irse a fornicarse. No puede ser eso. Entonces, tómalo muy en cuenta que cada vez que tú descubres tu desnudez, si es para pecar, hay el riesgo de que te vayas al mismo infierno. Cuando uno entiende el plan de Elohim, de que en esta tierra, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Elohim. Pero la gente no le teme. La gente dice que se burla de Dios, de Elohim, pero nadie se puede burlar de Elohim. La mayoría del mundo, la mayoría del mundo, escuchaste bien mi amado, mi amada, no quiere obedecer. Escucha bien, vamos a ir más profundo. Cada vez que alguien tiene pensamientos lujuriosos, por su propia voluntad, no porque los meta el diablo, escucha bien, cada vez que tiene alguien pensamientos lujuriosos, está desnudando su alma. ¿Sí escucharon de este grupo? ¿Cuántos hay acá? ¿Sí escuchó de este grupo? ¿Sí escuchó de ese grupo? No importa que al ratito acabemos con diez acá, pero que nos vayamos al cielo. ¡Aleluya! Cada vez que tú, varón, ¿qué me escuchas? ¿Te imaginas una mujer desnuda? Eso es lo que tú estás haciendo para ti. Estás desnudando tu alma, porque el Eterno ve tus pensamientos. Y por eso el Eterno dice, Yahshua, dice, porque dice bien, Él es Dios, Él es Elohim, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Y dice en tu Biblia, y dice en mi Biblia, dice en la Tanaja original en hebreo, que los adúlteros se van al mismo infierno. Ahora ya vas entendiendo lo que es la santidad. Estamos estudiando más Torah. Barujasen. No es estudiar el cristianismo, es el light. De que viene el águila de Guatemala aquí a cantarte mariachi y porquerías del diablo. No, mi amado. No. Es irnos más allá. Por lo tanto, escuchen bien todos aquí. ¿Cuántos hay acá? Tu pensamiento tiene que ser cada dos. ¿Para qué? Para que entonces el bendito Ruaj HaKodesh de Yahshua HaMashiach te equipe con bendición, unción y poder. Fluyan los dones del Ruaj HaKodesh a través tuyo. Y entonces así, así, tienes la autoridad con tu boca para echar fuera a los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero si alguien se atreve a hacer liberación demoniaca sin estar en santidad, se está arriesgando, como se arriesgaron los hombres ahí en Hechos 19, a sufrir una paliza por los demonios. Es decir, que la, que si tú, por ejemplo, vas y echas fuera demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach, no significa que seamos salvos por eso, porque lo dice que muchos le dirán, Adom, Adom, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros y profetizamos. Bueno, ya dijimos que Balán profetizó y está en el mismo infierno. Ahora, Judas, ¿dónde está? Judas Iscariote, ¿dónde está? Lógico. Y entonces, cuando una persona va y quiere hacer liberación, el eterno, no el diablo, el eterno Yahshua sabe lo que tú piensas. Si tienes vestida o desnuda ya tu alma. Si tienes desnuda tu alma, es porque estás pensando cosas asquerosas y entonces no tienes poder. Como se van a poner las cosas, hermano, necesitamos bendición, unción, y poder del Ruach HaKodesh. ¿Quién lo va a tener? Los Kadosh. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? Sí. Eso de que Palacios está loco, no se puede vivir en santidad, se debe vivir en santidad, mi amado. Si el pastorcito de Pacotilla está pensando que llegue el domingo para recoger la charola y ver cuánto va a caer y ese es su Dios, está bien perdido y tiene desnuda su alma. Es decir, que tener desnuda el alma son muchas cosas. El no perdón es tener desnuda tu alma. Entonces, necesitamos perdonar todo. Por eso, en la administración, para las bendiciones financieras, decíamos, basados en la Biblia, lo primero es perdonar. Pablo, Shaul decía, si algo hemos aprendido es perdonar para que Satanás no gane ventaja. Es una persona que perdona, que no tiene su cara de amargado, de amargada. Esa persona tiene ya, aparte de todo lo demás, vestida su alma para que cuando venga Yahshua sea rescatado de la ira. No hay otra forma. Ahora, preguntémonos, ¿tenemos vestida ya el alma? Es decir, que no te interese tanto, si te debe interesar, ¿cuánto vas a ganar esta semana para alimentar a tus hijos? Si eres caduce, el Eterno te lo va a dar. Ya. Ya te lo dio. Por fe. Ya. Porque Él es un Padre amoroso. Bueno, preguntémonos, yendo hacia, hacia más allá, al futuro, ¿ya tengo la vestimenta de mi alma? Ahora entiendes cuando cantamos, no canten, ahora entiendes cuando, vestido blanco, palma y corona, todos ellos visten, no están desnudos, visten allí en el cielo. Y dice ahora, ¿quién? Yahweh, que si soy fiel, ¿cómo es eso? Creer y obedecer. Vestido blanco hay para mí. No se trata cantar un cantito y no entender ni siquiera lo que estamos cantando. Las almas deben de estar vestidas. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Tú y yo no nos podemos imaginar a alguien con corona y con las vestiduras blancas si fue un escupidor de la Torah, si nunca quiso guardar los mandamientos. Ah, pero sí creyó en Cristo, pero está bien perdido, obedeciendo al diablo. La luz de la Torah nos sustentará para siempre, porque es Yahshua. Escuchen bien. La luz de la Torah nos va a sostener, nos va a sustentar siempre porque es Yahshua. Por eso entonces voy a hacer un breve resumen. Aquí trabajamos para obtener vestido. Trabajemos para que ya tengamos el vestido de la salvación. Trabajamos para tener alimento. Trabajemos y rápido guardando los mandamientos de Yahweh. ¿Para qué? Para tener el alimento del árbol de la vida, quien es Yahshua. Aquí en esta vida trabajamos para tener una casa y la gente hace hasta barbaridad y media vez para hacerse de una casa. ¿Qué no haremos entonces para tener la casa celestial? Porque es creer, confiar y obedecer. Tres cosas. No se trata de decir que Yahshua sea mi Adom, sino que lo sea de veras porque entonces le obedezco. Y entonces empiezan a fluir los dones y empieza a fluir la bendición del bendito Rojácodes. Vamos a Levítico Bajicra 18 verso 5. Aleluya. Por eso los rateros no van a entrar, los ladrones no van a entrar. ¿Por qué? Porque tienen su alma desnuda, no pueden entrar. Ellos van al mismo infierno, los ladrones, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Los idólatras, estás entendiendo, mi amado, lo grave del asunto. La mayoría de la humanidad se va a ir al mismo infierno por idólatra. Cualquier palo ahí lo están idolatrando. Levítico 18 verso 5 dice, ¿Quién lo tiene, mis amados? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, está hablando Yahweh, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Yahweh. ¿A qué vida se está refiriendo? Alolán, Abba, la vida eterna, el reino venidero. No se está refiriendo nada más a la vida de acá. Vamos a leer todos el 5, mis amados. Amén. Entonces, ahora tú, varón, me vas a entender lo que tantas veces hemos pensado desde hace 5 años. Cuando te digo que nuestros ojos deben estar guardados para Yahweh y no tenemos que ver a nadie con deseo. los casados solamente a su mujer y eso por amor, porque no somos perros, somos hijos del Eterno. Igual para las mujeres, hace muchos años, hace 30 años pues, no tantos, 30 años, la fornicación, el adulterio era más en los varones. Te voy a dar una cita que te puedes caer de la silla. Rebasa eso ahora, las mujeres son más adúlteras que los varones. desde hace 30 años hay burdeles de sociedad aquí en Tehuacán, mujeres de sociedad que cometen adulterio para mantener a los holgazanes de sus maridos con el permiso de sus maridos. Se ponen sus antifacias en sus payasadas y media. Yo como médico tuve que ir a ver varias cosas de emergencia. Qué increíble, ¿no? Hace 30 años hoy es una porquería. Por eso Yahweh no le quedó más remedio que mandar fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Sabes por qué viene el tsunami a Los Ángeles? California porque es, decíamos, el primer lugar en satanismo donde se producen la mayoría de películas pornográficas o esa porquería para envenenar a la gente. Y aparte el satanismo en sí ahora, por ejemplo, vemos que están protestando porque las bodas gay, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que venir un juicio, mi amado. Ya viene otro huracán sobre Cuba. No nos agrada decir eso ni nos alegramos por eso ni nos reímos por eso. Pero Cuba fue uno de los países que votó en contra de que Israel fuera nación. Y dice Yahweh en su palabra que si alguien se mete con su pueblo es como si le tocara a la niña de su ojo y hemos recibido correos de cristianos que están allá en Cuba que cómo nos han mandado las fotos de cómo quedó Cuba. No es nada de lo que tú te imaginas o nos enseñan en los noticieros. Quedó devastado eso, eh. Hay un pastor que tiene contacto conmigo y yo le dije te envié los videos para que te restaures no para que sigas con eso. Y nos envió sus videos de cómo quedó su iglesia cristiana hecha a pedazos es una lástima no me gozo en eso pero el Eterno está tomando ya juicio si sacó a Lot tuvo que sacar a Lot por intercesión de Abraham para mandar fuego ahora es toda la tierra la que está contaminada como Sodoma y Gomorra él tiene que sacar a los K2 para que sea derramada la ira sobre esta tierra entonces aquí vemos por tanto guardaréis mis estatutos cuáles sus mandamientos y mis ordenanzas él te ordena ser santo él me ordena ser santo por lo tanto tenemos que ser santos él me ordena no andar viendo mujeres en la calle ni porquería del diablo es una orden no es si quiero o no quiero si soy su hijo tengo que obedecerle pero la cosa no mira hermano si sientes dura esta administración es tu problema lo siento por ti yo lo que quiero es que crezcamos todos espiritualmente ¿cuánto hay acá? si quieres bendición del eterno tus pensamientos tienen que ser limpios y puros delante de Yahweh ¿quién entiende? la santidad es más allá de lo que te has imaginado no es nada más guardar el Shabbat y venir a comer el pan y el vino del Shabbat que es hermoso claro que sí danzar no, no es eso es más allá todavía más allá de estar con tus chismes y tus porquerías es más allá más allá todavía y entonces se reinará con Yahshua mil años y después por la eternidad pero tú no te puedes imaginar alguien con corona y con vestido pecando eso es imposible entonces hay dos formas de desnudarse físicamente y mentalmente no hagamos ninguna de las dos ¿por qué te pones pijama en la noche? bueno, cuando menos cuando hace frío y guardas tu desnudez ¿por qué venimos cubiertos acá? cubrimos nuestra desnudez física lo estaba refiriendo Pablo a tener la cita de Corintios cubrimos nuestro tabernáculo nuestro mishkan nuestro cuerpo ¿cuánto más el alma? ¿cuánto más el alma? y entonces la idea es que con esta administración tú vayas de un nivel espiritual a otro mi amado y aquel que sea santo dice la Biblia ¿qué dice? santifíquese más y aquel que esté limpio límpiese más el Eterno pide todo una hermana de esta congregación que es muy santa y la no es para allá decía pastor yo estuve ministrando esas salas pero me decían no, no, no es que palacio está muy mal está loco pide mucho no, yo no soy el que pido el que pide es el Eterno Maruguesen vamos a Proverbios 9-5 por eso es que no hay temor y los pastorcitos ahí revolcándose con las hermanitas del diablo eso es real eso es real no crees que ese invento mío Proverbios 9-5 Aleluya entonces vamos a ir desglosando el tema Proverbios 9-5 ¿quién tiene Proverbios 9-5 hermanos? venid comed mi pan la Torah y vivez del vino que yo he mezclado a ver todos el 5 o men y es que en un momentito vamos a ministrar el verso 1 fíjate como dice la sabiduría edificó su casa pero no nada más se está refiriendo a la de la tierra del cielo el sabio guarda los mandamientos el necio el tonto el rebelde ese guarda los mandamientos del diablo el sabio guarda los mandamientos del eterno por lo tanto edifica su casa en el cielo labró sus siete columnas bueno entonces para los que les gusta anotar el pan es la Torah pan igual a la Torah la palabra del eterno el vino es lo que el eterno tiene para nosotros entonces necesitamos el temor de Elohim por eso vamos a volver otra vez a los dos pasukim de proverbios 2 para que vayamos entendiendo mejor mi amado aleluya ¿quién se goza? Baruj Hashem proverbios 2 verso 4 y 5 si como a la plata la buscares así como tú sales a buscar el dinero para comer mi amado hermano mi amada hermana y la escudriñares como a tesoros decíamos hace ocho días que si supiéramos que aquí en el cerro hay diez costales de dinero de oro de monedas de oro no nos conformaríamos con encontrar nueve como sabemos que hay otra la buscaríamos hasta el cansancio bueno así debemos de buscar la Torah de Yahweh la palabra del eterno dice el 5 entonces entenderás el temor de Yahweh antes no la gente no lo entiende y hallarás el conocimiento de Elohim vamos entonces entendiendo que si tú sales a trabajar y te esfuerzas y sales hasta de la ciudad para ganar el pan para tus hijos para ti para tus hijos cuanto más para la vida eterna la gente no digo que esté mal asegurar nuestros coches eso es bueno pero la gente se esmera más aún más allá y entonces seguros de vida y seguros de no sé qué y seguros de todo y quieren asegurar lo terrenal lo de acá pero nunca se preocupa por la vida eterna no tienen seguridad de su salvación y han invertido de miles de pesos en un seguro de vida pero ya lo hemos ministrado es seguro de muerte porque solamente muerto se lo paga la viuda o a los hijos no es seguro de vida sino de muerte entonces vamos entendiendo lo que el eterno quiere que hagamos ¿qué quiere que hagamos? número uno si no comemos nos debilitamos físicamente lo mismo es en lo espiritual si no comemos físicamente tus tortillas tu pan el huevo todo el pescado lo que nos da el eterno si no comemos nos debilitamos físicamente lo mismo es en lo espiritual y aún más por eso una persona que deja de venir a la congregación se debilita se vuelve un enclenque porque no tiene alimento y por eso hemos dicho basados la congregación gozo y paz no salva a nadie salva a Yahshua a Hamashiach así que si tú te vas a vivir a China y crees en Yahshua y guardas los mandamientos y crees en el eterno te salvas aunque seas en China y no te congregues acá queda claro o sea no se está a decir solamente aquí hay la salvación no eso no pero vamos la gente que que se sale que no se congrega a ningún lado o va o va a una congregación donde se le ministra puras tonteras del diablo lo van a acabar de desnudar lo poco que se había medio vestido aquí con la palabra del eterno allá lo van a acabar de desnudar no no es así cuáles fiestas y ya le quitan una prenda cuál Shabbat y le quitan otra prenda no es un hombre Yahshua y le quitan otra prenda y lo están desnudando y ese tonto no se da cuenta que lo están desnudando y quién lo está desnudando el diablo a través de quién de sus siervos es decir de los siervos del diablo porque un siervo de lojín cualquiera que sea siervo de lojín va a vestir el que viste Yahshua pero vamos va a darle información a la persona al alma para que se vista y que no esté desnuda que guarde la santidad entonces si no comemos nos debilitamos cuanto más en lo espiritual tú y yo necesitamos hoy hoy no mañana vestimenta espiritual y vestimenta física así como te preocupas por ir a comprar una bufanda porque viene el frío y unos guantes porque viene el frío y quieres cubrirte porque viene el frío cuanto más prepararnos para que el alma esté completamente vestida y eso hermano está en la Biblia solamente se logra la vestimenta guardando los mandamientos no lo digo yo lo dice la Biblia porque lino fino blanco resplandeciente son las acciones los mandamientos las acciones de los santos cumplir lo que Yahweh dice no lo que diga una religión o una secta una denominación lo que Él dice no lo que dice cualquier pastor cualquier líder no lo que Él dice lo que dice el Eterno ahora entiendes hermano porque la gente se va a perder porque están siguiendo a líderes no están siguiendo la Biblia están siguiendo una secta no están siguiendo vamos al libro de Job en el libro de Job así es de que con esta administración lo vas a volver a pensar si tienes pensamientos luguriosos y si se puede guardar eso si se puede mantener uno en santidad la gloria es para Yahweh el santo el que es santo le cae gordo a mucha gente eso tienes que entenderlo no tienes que agradar al hombre tienes que agradar al Elohim aleluya Job 10 Job 10 verso 11 aquí Job está declarando que fue vestido su alma fue vestida con carne con huesos con tendones cuanto más el alma mi amado quien tiene Job 10 verso 11 todos a una sola voz y gozosos amén me vestiste de piel y carne es el mishkan el tabernáculo del alma y me tejiste con huesos y nervios escuchen bien es muy importante esto mis amados de nada sirve estar vestido con kippah con sipsip y con talit y hacer que no flexiones y cuanta cosa si el eterno sabe que estás desnudo eso es para los que están vestidos y para los que no lo están de nada sirve vuelvo a repetir tener kippah talit y hacer geno flexiones si el eterno sabe que estás desnudo y tienes tu tacuche y tienes tu talit y tienes tu kippah y te sientes la gran cosa por estar vestido los demás son menos no mi amado habrá personas acá que no están circuncidados en la carne pero que están circuncidados en el corazón ¿quién entendió? por eso lo he ministrado la circuncisión en la carne no salva es un pacto sí le toca a los Bena Israel sí pero no es para salvación lo que importa es la circuncisión del corazón porque entonces el eterno ve tu corazón y sabe que estás vestido aunque no tengas kippah ni talit ni cipsi ¿quedó claro? y entonces así se nos va a quitar mucho lo payaso a varios aleluya ¿cuánto hay acá? un medio y tú mujer que usas tu parojet y que tu mirada de muy santa el eterno esto no es para todo no lo tomen personal por favor no se sienten de cualquier cosa si tú tienes tu parojet el eterno sabe si estás desnuda en el alma o vestida ¿qué interesa pues? sí interesa lo exterior pero interesa más lo interior mi amado interesa más lo interior porque el eterno ve eso y a mí me interesa como hijo del ojín que no me vea desnudo en el alma Marú Gesen sí quedó claro para este grupo ¿cuántos hay acá? puede decir un men fuerte este grupo este grupo alabemos al eterno entonces hermanos las al palmas con Sarayagüe Sebaot aleluya vamos entendiendo en todo lo que quiere Yahweh tú puedes engañar al pastor puedes engañar a los hermanos puedes engañar a cualquier persona pero no podemos engañar al eterno él sabe todo bendito es su nombre entonces si tú te arrodillas en la madrugada levantas tus manos y no eres un hipócrita no andas desnudo el eterno recibe esa oración y la responde hermanos preciosos preciosos en el eterno miren estas ministraciones no son para tu malestar si te sientes molesto es porque a lo mejor algún demonio tienes todavía ya que sacaron el nombre Yahshua pero solamente que tú quieras cuando alguien se molesta por estas ministraciones es porque lógico le está sirviendo al diablo y empieza una lucha pero mi voluntad está como la de Joshua Josué yo y mi casa mi casa y yo mi familia y yo serviremos a Yahweh Elohim para servirle entonces en todo ahora vamos a vamos a entender entonces o a ver antes de el alma está vestida con el cuerpo a ver anoten lo mejor hermanos el alma está vestida con el cuerpo solo durante esta vida el alma tú no eres quien yo estoy viendo ahí tú no yo vaya tú me estás viendo a mí no estás viendo a Javier Palacios estás viendo el cuerpo de Javier Palacios pero no estás viendo el alma el alma solamente la ve Yahweh no la puede ver ni el diablo mi alma te alaba Joshua ¿amén? entonces el alma está vestida ¿con qué? con el cuerpo solo durante esta vida entonces hermanos vamos entendiendo que si morimos tenemos que tener la seguridad de la vestimenta del alma porque en esta vida el cuerpo solamente sirve para vestir el alma pero una vez que el espíritu vuelva a Elohim a Dios y el alma sale para ir al cielo tiene que estar vestida si está desnuda no puede entrar al cielo se va al mismo infierno ahora si se entendió vamos a Zacarías al abad de Yahshua Hamasíah Zacarías 3 Zacarías 3 verso 4 aquí está hablando de un Coen Zacarías verso 3 de capítulo 3 perdón verso 4 cuando lo tengan me dicen o me hay hermanos y habló el malaj el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quítale estas vestiduras viles vestiduras viles y ahí le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala si eso es aquí en la tierra cuanto más en el cielo ah pero miren escuchen muy bien pongan mucha atención cuantos hay acá si tú te dices hijo de Israel vené Israel hijo de Dios pues hijo de Elohim y no pues si yo soy hijo de Dios y guardo la Torah y le hago mucho así mira ah que bueno pero Dios Yahweh sabe que estás desnudo si se está escuchando sabe que estás desnudo el diablo por tus actitudes sabe que eres un mentiroso o una mentirosa entonces va y te acusa en el cielo fíjense muy bien como está aquí en el verso 1 me mostró al sumo cohen Josué y Josué el cual estaba delante del malaj de Yahweh y Satanás estaba a su mano derecha ¿para qué? ahí lo entiendes ahora para un gesén y dijo Yahweh a Satanás Yahweh te reprenda oh Satanás Yahweh que ha escogido a Yerushalayim te reprenda ¿no es este un sion arrebatado del incendio? y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del malaj todos el cuatro amen no está hablando de Josué el que sucedió a Moshe a Moisés no está hablando de un cohen por lo tanto ¿qué se necesita para estar vestido? ser santos ser santos ser santos ser santos con eso nos viste el eterno y entonces ya tenemos las vestiduras para el cielo cala la novia vestida de blanco porque decíamos que en hebreo no hay vamos aprendiendo lo humildemente que yo vaya aprendiendo en hebreo con mucho gusto los voy a compartir vamos entendiendo que cala no es la novia de ir al parquecito estar haciendo marranadas del diablo no la novia es la que ya está vestida cala la que está vestida de blanco que es pura y que va a volar al cielo tú y yo necesitamos esa vestidura si la tienes la tenemos amen si no ponte a trabajar y rápido desde ahorita desde ahora no desde ahora ahorita decir padre he sido un hipócrita un rebelde no me he querido someter a ti bendito Yahweh pero hoy quiero que tú me vistas parugasen porque lo vamos a necesitar lo vamos a necesitar mi alma te alaba y agua vamos a coelet que es eclesiastes por eso para todos el mensaje es para todos para mí también para mí también para mí también pues te he dicho para los que vienen a ministrar aquí o que les toca encender la menorá o tú que estás en el sonido o tú que estás con nuestros niños no se trata de ver qué chulo te ves y qué bien predicas y voy a apantallar a los hermanos con esta parasha no apantallas a nadie no apantallamos a nadie no somos nada el único que vale es el eterno si se entiende el único que vale es el eterno Yahshua no apantallamos a nadie en eclesiastes 9 8 fíjate muy bien lo que dice aquí quiero que lo subrayes por favor si eres un chismoso o una chismosa te encanta el chisme por así decir te gusta el chisme perdón quiere decir que no no eres kadosh que no estás vestido dice coelet 9 8 todos en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza a ver todos a una sola voz amén entonces está claro que dice en todo tiempo entonces tiene que ser aquí en la congregación tiene que ser en Shabbat tiene que ser los miércoles tiene que ser lunes tiene que ser todo el tiempo tiene que ser allá afuera tiene que ser si vas al supermercado vas a la carnicería vas a la panadería en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo porque el eterno puede venir en cualquier tiempo en cualquier momento y si te encuentras desnudo te quedas a la ira dice aquí en todo tiempo no acá algunos con su cara de hipócritas muy santos y haciendo porquería del diablo allá afuera en todo tiempo para un recente cuando se gozan y entonces si podemos cantar el cantito vestido blanco así como se busca el dinero para cubrir la desnudez tenemos que buscar la palabra de loquín que es la Torah para vestir el alma entonces tú a lo mejor ya estás haciendo planes mañana voy a hacer este trabajo ese trabajo porque necesito ese dinero claro el eterno te lo va a dar pero preocúpate más por tener ya el alma vestida desde ahorita desde ahora desde ahorita y dice aquí en todo tiempo tú no puedes aquí no hay eso para el ojín no hay eso de que aquí vienes al Shabbat y tienes tu vestidura blanca y entonces sales y te quitas la vestidura blanca y te vistas de porquería del diablo allá afuera eso no existe para el ojín él te ve él ve nuestros pensamientos él sabe qué pensamos qué anhelamos qué sentimos él ve qué estás soñando él sabe todo él es eterno aleluya entonces si tú todavía vienes a esta congregación y no has entendido la clase del ojín que se ministra aquí ministro al ojín de Israel no has entendido